¡Miquel, tuve! ¡Quieto, Tommy! ¡Quieto! ¿Qué es esto? ¡Son restos de chuchería! ¡Tommy! ¡Estamos cerca de Leo! ¡Vaya, prueba! ¡Aquí está rico! ¡Vamos a por Leo! ¡Vamos tras la pista correcta, Tommy! ¡No hay duda de qué ha pasado por aquí! ¡Tommy, estamos cerca! ¡Seguro que ha ido a la cantina del pueblo más cercano! ¡Venga, Tommy! ¡Vamos! ¡Arre, Tommy! ¡Arre! ¡Ya es nuestro! ¡Tommy, ya estamos! ¡Ya estamos! Quédate aquí y te vas a hacer un amiguito, ¿no? ¡Tommy! ¡Tommy, voy a entrar a esta taberna, ¿vale? ¡Quiero que vigiles la pista! ¡Y si encuentras a Leo, me lo avisas! ¿Vale? ¡Me avisas! ¡Tabernaco! ¡Voy a ver! Creo que ese era el implacable Sheriff Mikkeltube ¡Y está buscando al legendario forajido Leo Tube! ¡Famoso por asaltar todas las tiendas de chucherías desde aquí hasta el mismísimo Wisconsin! ¡Hopo! ¡Mmm! ¡Fuck! ¡Tommy! ¡Hopo! ¡Hopo! Hola, garastero! ¿Qué le pongo? Un vaso de agua, por favor. ¿Agua? En este bar no se sirve agua. ¿Y qué pone ahí? ¿Es el allí fuera su caballo? Sí, el marrón es el mi caballo. Sí, el marrón es el mi caballo. ¿Qué pasa con él? No, con nada. ¿Y qué le sirvo? ¿Agua? Solo servimos leche, se lo acabo de decir. Pero si ahí pone... Bueno, es igual. Póngame leche. Ahí tiene. ¿Y qué le trae por aquí? Estaba buscando a un tal Leo. ¿Leo dice? No me suena de nada. ¿Y por qué lo busca? Soy el sheriff de Zitito y estoy buscando al legendario bandido Leo Tube porque ha robado todos los bancos de Chucho y desde aquí hasta Villa Chucho. Pues el hombre no me dice nada. ¿Quiere usted de alguna foto? Mira, este es su cartel y se comenta que ya no tiene este bigote. Y sus recompensas son 30.000 likes. Seguimos sin saber nada. ¿Ha entrado alguien que no sea del pueblo últimamente? Solo usted y el hombre de la mesa del fondo. ¿El hombre de la mesa del fondo? ¿Qué mesa es? La mesa del fondo, aquella de allí. ¿Pero cuál? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Aquella de allí, la del hombre del sombrero negro. Ah, vale. Gracias. Voy para allá. Un momento. ¿Qué pasa? Antes de nada, dos cositas. No quiero problemas en el bar. Y pague antes de marcharse. Señor, ya era el sheriff de Zitito y. No me moleste. Estoy durmiendo. Y además, no sé si se podría dormir aquí. Da igual. Estoy buscando a un bandido. Y se parece mucho a usted. ¿Me está llamando bandido? Esto se va a poner muy feo. Yo me largo de aquí. Cuidado, forastero. Estás hablando con la ley. Soy el sheriff. Uy, cariñeto. A lo mejor se habrá ido con la yerteo. No quiero problemas en mi taberna. Todos a la calle. Vale, vale. Esto lo resolveremos fuera. Sí, sí. Vale, vale. ¿Y esta? Venga, que siempre me desplotáis la taberna. Vale. Sí. ¡Estás perdido, vaquero! La ley está de mi parte. Tres pasos y disparamos. No me hagas trampas. Serán tus últimos tres pasos. Uno, dos y tres. ¡Suscríbete al canal!